Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una tragedia en Celaya, Guanajuato. Estalló un taller de pirotecnia y hubo varios desionados. Eran las 11.50 de la mañana, cuando la comunidad de Jauregui se simbró por una fuerte explosión proveniente de la fábrica de fuegos artificiales Arroyo, ubicada en las faldas del cerro. Los primeros en arribar fueron los habitantes de la comunidad perteneciente al municipio de Celaya. Yo oí el detonido y mucha gente miró, pero nadie vino, sino que ya después nos venimos atrás de la patrulla. ¿Y cuando entraste, qué viste? No, veníamos allá abajo y miramos el primer herido que salió. ¿Cómo a qué distancia iba de aquí? Pues como unos, yo creo unos 50 metros. ¿Y qué iba diciendo el herido? No, pues no hablaba, nomás iba todo rompido de su ropa, todo quemado. Cuerpos de emergencia de Celaya, a Paso del Grande Comunforo del Escuadrón de Rescate y Salvamento ERS, acudieron para auxiliar a los lesionados. Oficialmente tenemos 11 lesionados graves, se consideran graves todas las personas. Ellos estaban dentro de un polvorín, estaban en el taller, estaban empacando lo que nos dicen, que estaban empacando lo que son los cohetes. Para trasladar a dos de los heridos, se tuvo que pedir el apoyo del helicóptero del Estado de Guanajuato para que fueran transportados al Hospital de León por la gravedad de sus heridas. Sin embargo, uno de ellos falleció antes de llegar. El titular de Protección Civil y Bomberos confirmó que la familia de artesanos contaba con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Indicó que la explosión pudo derivarse de un mal manejo de la pólvora. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Celaya, San Miguel de Allende, el Seguro Social e ISTE, mientras el dueño del lugar fue detenido en lo que se determina su situación legal. Desde Celaya, Guanajuato, Carla Méndez, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!